Mi nombre es Nicolás Gabriel, soy psicólogo, egresé el año 2010 y me desempeño como psicólogo infantil juvenil en salud pública. Trabajo en un COSAM que es un centro comunitario de salud mental y soy coordinador del área de infancia y adolescencia. Para mí la creatividad en donde yo trabajo, que es en una zona rural con familias vulnerables, significa reinventarse y reinventar la pega todos los días. En un momento estoy trabajando, coordinando el equipo de salud mental que tengo, terapeutas ocupacionales, asistencia social, psiquiatra. En otro momento soy el tío Nico, el psicólogo de las familias, de los niños. En otro momento estoy representándolos en tribunales de familia. Por lo cual la creatividad implica poder ser flexible para mí y poder, como te decía, reinventarse en cada momento para saber qué es lo que necesitan de mí las otras personas. Yo creo que un profesional sin elementos o capacidades creativas se va rigidizando y no se va adaptando a las necesidades del medio. Yo creo que tanto la sociedad hoy en día exige que uno tenga un repertorio bastante amplio que no puedes estancarte solo uno. La creatividad te da eso, te da la flexibilidad de moverte entre roles. Yo después de seis años de haber ya egresado a la universidad, siendo psicólogo, siendo profesional, trabajando con familia, sí recomendaría la universidad donde yo estudio. La visión que te propone el no reduccionista de para comprender a un otro es lo que te da las aperturas para conectarte con un otro. Y creo que la conexión es una de las cosas que está más carente hoy en día y no podemos conectarnos si estamos reduciendo a la persona del frente. Yo vivo la creatividad.